El chico X, ya saben cuáles eran los términos y condiciones Él no quería que nada se exponga a las cámaras de su vida privada Nada ¿Ya revelaste lo de la abuela que está enferma? Lo único que falta es el que va a ir a la policía que está muy loco Y el nombre del chico X es... Bueno gente antes de empezar a ver este video Les voy a pedir a todos los que están viendo esto que se suscriban al canal Y muy importante no se olviden de activar la campanita que está aquí al costadito Muy importante para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos todos los días a las 9 de la noche Y no se tienen que olvidar de darle like a todos los videos Entra y ponle like a todos, 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 todos los videos Ahora vamos a empezar con los eventos que tenemos este fin de semana Sí, 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 este fin de semana Este sábado 11 de 15 a 16 horas vamos a estar en el shopping Las Toscas De 17 a 18 horas vamos a estar en el shopping Dot Baires Sí señor, en la calle Bedia al 3600 Ahí en la puerta del shopping vamos a estar nosotros esperándolos a todos ustedes El domingo 12 de 15 a 16 horas vamos a estar en el Tortugas Open Mall Open Mall Jamal Pilar kilómetro 36, 1667 tortuguitas También en la puerta chicos, todos los shopping en la puerta Y de 17 a 18 horas vamos a estar en el shopping Torches del Sol Ruta Panamericana kilómetros 50 al 1629 en Pilar Sí señor, en Pilar, así que nada, los esperamos ahí a todo el mundo Y nada, los dejo ahora con el video, nos vemos, chau Yo te voy a contar algo que nadie sabe De la Audi que ha sacado las llaves Nunca me dijiste mi tampoco, ¿dónde carajo sacaste las llaves? Bueno, no sé si La llave del Audi Mario, ¿cómo las sacó? No tenés las llaves Mirá, yo he conseguido tus llaves sin subir ¿Qué? Sin entrar a tu pieza y sin nada yo he conseguido las llaves No, tenés ahora No, ¿cómo le decís a él? Topollillo El que tiene el topo son vos El que tiene el topo son vos O sea que alguien tiene el topo Mirá Bueno, la verdad La verdad es que tienes un topo arriba Sí No lo voy a decir ahora No, no es momento Me decís Me decís No Por favor No, no digas nada Mirá, mirá Le pasó Bueno, mirá Yo te voy a explicar Allí va, desde la primera vez Desde la primera vez que nos hemos separado Tiene un topo ¿Un topo que es? Vos sos el topo boludo Pero ese topo siempre me informa todo lo que pasa arriba Muy trabajador Ese topo me da todas las cosas arriba Ese topo me ha ayudado Con todos los programas que les hemos hecho a ustedes Con todo me ha ayudado ese topo No, pará Yo digo no lo digas Por favor, no lo digas Que la gente opine quién es el topo O puede ser el chico X Jan Y obviamente Gonzalo no Porque es el que empezó toda la guerra Así que nada Bueno, pensáme la plata que iba a hacer O sea, yo ya lo arreglé Ya lo pagué Vamos a hacer así Si ustedes nos devuelven al chico X Yo te pago el arreglo de grato Si ustedes no nos devuelven al chico X No le voy a pagar nada ¿Qué chico X? Este me está boludo Necesito por favor Hablando de posta No se hagan los boludos Ya saben El chico X desapareció su vida Ya lo sabe toda la gente Y seguramente Ya acabáis Por lo que se puede tener de vuelta Vengan ¿Puedo agarrar la cámara? ¿Puedo agarrar la cámara? No ¿Quieres ir a mostrar que no está? ¿Puedo ir a mostrar? Vamos Rafael Mirá 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 Chico X No Ah mirá Mirá Es mi pieza tampoco Chicos Escuchenme una cosa Quiero que todo el mundo comente Quien es el topo Quien es el topo Yo ya lo sé El lo sabe Hay un topo arriba Yo siempre lo he tenido Es un infiltrado Es la peor persona que hay Es el La peor persona que hay es el Porque es un topo Juega a dos puntas No voy a mostrar mi pieza Porque es un desastre Pero bueno Ya hice un play en la pieza Espero que Un desastre Desgraciadamente hay que hacer esto Mostrar todo 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 Listo Si Para mí lo tienen metido En el baño Paso ahí Fijate Paso ahí Fijate Pelotero Gente bien se cuenta Mirá Corra del team Mirá Mirá Una chica Un preso Fijense quien está Mirá Con el team Con el team Mirá Topo 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 El topo es vos Juan Topo Si la huele al chico X Nosotros les damos la plata ¿Qué chico X es? No se hagan 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 Capaz que le ha pasado algo Y ellos no quieren echar la culpa A nosotros Así nos hacen quedar mal Todos los todos quedamos parados Y exagerando todo Los pobrecitos Ellos no hacen nada Así para mí que están mintiendo algo Con el chico X Los pobrecitos Lo tienen escondido ahí Seguro como lo encerraron En el baño Seguro como lo van a atacar todos Después de esta mentira Que están haciendo No Que mentira Lo encerrado Fue lo que lo metieron en el baño Fue mentira Y ustedes me han encerrado En el baúl del auto El chico ni podía hacer esto en el baño Saltar, jugar, acostarse El vino estaba encerrado En un cuadradito El es chiquitito Pero estaba en un cuadradito Encima estaba atado Mañatado Se podía ahogar Estaba cargando Ellos quieren comparar todo No tiene sentido Me han metido Con una cosa en la boca No podía hablar Me han atado las manos Y los pies así Como el chico X Que lo único que hicimos Fue llevarlo a un baño Se quedaba todo el día ahí No tiene comparación No tiene sentido Lo que están diciendo Ellos Están en serio Pónganse en serio ¿Dónde está? Me está cargando No lo tienen Ustedes jurame por tu abuela No lo tienen Lino No me toques Escuchame algo Escuchame No me toques Jurame por la abuela Que no está el niño X acá No empieces con lo de la abuela otra vez Jurame por la abuela No empieces con lo de la abuela Te lo juro por la abuela Nosotros no mentimos No es un pacto que tenemos desde chicos No mentimos Llamamos a Fabio ¡Fabio! ¡Fabio! Vení 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 Que tenemos que decir algo De una fan Que vino a uno de los eventos Que vos no fuiste No puede No puede No puede Ey en serio que gracias Está buenísimo Está muy bueno Le voy a poner mi pieza fijo Fijo Le voy a poner mi pieza Al lado del hotel Acabo de hablar con Lino Nosotros no tenemos al niño X Ustedes tampoco Listo El chico X Yo necesito saber dónde está No está Desapareció una persona Y saben que no No digo que esté mal psicológicamente Pero no es algo normal Claramente Mira primero que ya sabés Que relación tengo con el chico X Segundo Espero que no sea una juega Que no está No lo juramos por la abuela Por nuestra abuela Dale en serio ¿Dónde está? No lo tenemos nosotros Yo pensé que lo tenían ustedes Está 100% convencido Lo tenían ustedes Yo tengo un compromiso No puedo dejar que nada le pase ¿Dónde lo pusieron? No lo tengo Y Lino sabe que lo tengo Nosotros juramos por la abuela Nunca mentimos No lo tenemos No está ni con nosotros Vos sabés que no está con nosotros Y sabés que con ellos No sé Capaz que hay que esperar Que esperar un tiempo Capaz que él sí se sentía mal Porque por ahí Él no desaparece nunca Se sabe No sabe dónde ir Vivimos alejados nosotros De la ciudad ¿Y vos qué sabés Si capaz que le hacía mal Todas las peleas que teníamos nosotros? Esperen Cuando desaparece una persona Creo que después de 48 horas No hay que ir a hacer la denuncia Y eso es la comisaría Porque pasó ya más de 24 horas Primero que el chico X Ya saben cuáles eran los términos y condiciones Él no quería que nada Se exponga a las cámaras de su vida privada Nada Ya revelaste lo de la abuela Que está enferma Lo único que falta Es el que va a ir a la policía Que estamos todos locos Capaz conoció a alguien acá En el barrio Conoció a alguien Conoció a una chica Enmascarada igual que él En este barrio hay Pero muy pocas chicas Sabemos como es él Sabemos como es él No hay relación ¿Vos lo sabés el nombre de él? No ¿Vos sabés el nombre de él? No ¿Vos sabés el nombre de él? No Yo lo conozco más que nadie La gente no tiene que saber eso Sé como se llama ¿Cómo se llama? El nombre del chico X es Andrés Para que lo sepan Se llama Andrés No le gusta su nombre Para que la gente No sé si es verdad Lo que ellos están diciendo Si es mentira Pero se llama Andrés Andrés Tiene 20 años Es joven Se puso baldian boludo ¿En serio está mal? ¿En serio no está? Si no no está No está No está No está No está Tranquilo Quédale Tranquilo En serio está Es una muy buena persona El chico X Lo poco que podemos comunicarnos Para mí me parece una gran persona Es lo que hizo el otro día Que le arriesgó su vida Con la pata A pesar de la pelea Se arriesgó ahí Arriesgó su vida Ya él viste que dice las cosas Me encanta traumatizar a todos ellos No 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 Todo el día te hace quedar mal Fue la verdad No Para usted no fue la gran cosa Pero él la conocé Que no es una persona normal No, yo lo conozco más que cualquiera Y una persona está en un cuadrado Con espacio para pararse E ir a andar Comparado con otra persona Que esté atada Mañatada En un baúl oscura O sea, al rayo del sol Después la oscuridad Para mí que desdramatice Que cerraste a una persona 24 horas Está muerto de frío De hambre Pero pasaron 24 horas Gente, eso es más que otro Y no es una persona Y Lino tampoco estuvo 24 horas No es una persona normal En Lino si estuvo 24 horas Y Lino no Lo sacaron creo que a las horas Chicos, adelante todos Cortemos con la discriminación Él le está diciendo Que no es una persona normal O sea, es una persona Con actitudes diferentes Y hay que entenderla O sea, en todos lados Hay gente así Y hay que entenderla Yo la entiendo A pesar de que nosotros Hemos peleado Andrés siempre estaba Con ustedes Divirtiéndose O rompiéndome la rana Y fue así Y fue así Y fue así Tranquilo, bro Tranquilo, bro Tranquilo, bro Tranquilo, bro Tranquilo ¿En serio? Estamos todos mal ¿En serio? No, no ¿Qué pensás? Yo sé Porque la jugada por la abuela Nosotros desde chiquitos Me ha hecho un pacto Que era Que si juramos por la abuela Nos podíamos mentir O sea, era muy de corazón Y yo sé que si has jurado por la abuela No sé Si has jurado por la abuela No se mentiré Lo pone muy malo, Andrés Listo Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar que pase mañana Esperemos que mañana Espero que vuelva Que vuelva No podemos dejar más tiempo Sí, sí Esperemos un día Esperemos un día Que la gente... Dejalo tranquilo Capaz está diciendo No sé Yo mañana voy a revisar Yo sé que no Yo sé que no Se que no Se que no Esperemos Dale Es que vos lo sabes yo Cortá y listo Chao Bueno, chao Chao A mí me pone mal en serio Que hayan revelado La identidad del niño X Todos saben Nosotros sabemos La gente lo sabe Que él no quiere Que nadie sepa nada de su vida Imagínense que este Ni siquiera muestra su rostro No, no hace nada Que Fabio Que Fabio Ha dicho el nombre Para mí le puede afectar mucho Mucho Otra ¿Ya ves? La identidad Le dicen el nombre Te juro por Dios Que yo tenía que saberlo Pero prefería no saberlo Por su bien Porque sé que si nosotros Sabemos su nombre Ustedes saben el nombre Él se va a sentir muy mal Muy mal Me da lástima Me da lástima Me da lástima Encima ahora saber Que hicieron algo Que a él no le gusta Saber que dijeron el nombre Le va a partir el corazón Ojalá que esté bien Ojalá que donde esté esté bien Si se entera de esto Lo peor que puede pasar Vamos a alcanzar Vamos Oficina entrada Pienso hace 5 minutos Me puso todas las bollas Y estaba leyendo los mensajes Que me llegaban a Instagram Y me ha llegado un mensaje Entro a verlo Y es una foto Del chico X Sabes donde Con un bolso Man pará que le vamos a decir A los de arriba Vamos a decirle Vamos a decirle A los de arriba Me está cargando